Que seas feliz, que te vaya bien, yo sufriré y a solas lloraré Dídele que, ay si te dejé, que desde mi castigo solo quedaré Ay mi amor, cariño mío, me duele que ya no estés conmigo Ay mi amor, cariño mío, mi corazón llora porque ya perdido Que seas feliz, que te vaya bien, yo sufriré y a solas lloraré Si me alejé, ay si te dejé, que desde mi castigo solo quedaré Ay mi amor, cariño mío, me duele que ya no estés conmigo Ay mi amor, cariño mío, mi corazón llora porque ya perdido Ay mi amor, cariño mío, mi corazón llora porque ya perdido